Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. En el capítulo 40, versículo 11. Esto que tengo aquí es la Santa Biblia. Atrevámonos a leerla en estos tiempos de cuarentena, y en familia mucho mejor. El profeta Isaías nos habla sobre un pastor, el cual toma a las ovejas en sus brazos. ¿Qué acción tan bonita es esa que nos narra el profeta? Un pastor que se agacha, toma a la oveja y la alza en brazos. Lleva a las descarregadas a su redil, y también a las que están relladas. La acción de abrazar es muy importante. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida un acercamiento. A través del abrazo es una de las formas sociales más aceptadas. El abrazo es importantísimo para lo que es el lazo social. Podemos observar a los niños más chiquitos que duermen, algunos con un peluche, con una manta, con una almohada. Y también podemos observar a las parejas casadas que duermen juntas y duermen abrazadas en algunas ocasiones. El abrazo es parte de nuestras necesidades. También es cultural. Algunos países tienden a abrazar más que otras culturas. Así como el profeta Isaías invita a abrazar, acerquémonos en este tiempo de aislamiento. Aunque las medidas de salubridad nos indican que debemos mantener la distancia, eso no quiere decir que no tengamos cercanía con las personas que nos rodean. Podemos abrazar a la distancia, sea con un gesto o con una palabra de aliento. Aislamiento social no quiere decir indiferencia. Reciba la bendición en nombre de Jesús Buen Pastor y me despido.